Hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un local Con el sol, tú y yo Disfrutemos el momento Que amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Tú me viste, mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste, mi tormenta Me libraste, mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tú me viste, mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vicio con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre Llévame a un lugar Ah, ah, ah Donde solo es tú y yo Disfrutemos el momento Te amo, mi papá Te amo, mi papá Ah, ah, ah Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Ah, 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 ah Me llamaste tu hijo Me llamaste tu amigo Me llamaste tu amigo Creo en tus promesas Mi Dios Dem Mandy Me llamaste tu amigo Me llamaste tu grño Adiós Himself Me列 mi suerte Te amo Pero no me llame Caminaré hacia tu altar, caminaré hacia Moria y te entregaré a misa. Me dijiste no temas, eres mi escudo, mi fortaleza, creo en tus promesas, mi Dios. Caminaré hacia tu altar, caminaré hacia Moria y te entregaré a misa. Caminaré hacia tu altar, caminaré hacia Moria y te entregaré a misa. Caminaré hacia Moria y te entregaré a misa. No hay nada que me haga dudar, he creído en tus promesas. Chiré, Dios proveerá, he probado de tus voces. Amén. 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 Amén.